¡Sansalón! ¡Escuchadón! ¡Sansalón! Así te envidió porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Yo no puedo, 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 no puedo Así te envidió porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Yo no puedo, 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 ni sin tu amor Poder enamorar se sacaba Por un amor que ya se ha terminado En el último tercer lugar De la década reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo No hay nada, yo me lanzo, interponé Si quieres quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya de tu pantalona Así que te envío porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Y a la vida casi te envío porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y sin dolor Casi te envío porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Y a la vida casi te envío porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y si te amo Y sin dolor Oye, Leo Simón Mirá, señor Señor, señor Y así te envío porque a mí también Tener otra ilusión Ay, me hace de mí Tener otra ilusión Y así te envío porque a mí también Tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor, me dímenos a mí Si te envío porque a mí también Tener otra ilusión Ay, me viene adorando Salsita con sabor Y así te envío porque a mí también Tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor, me dímenos a mí también Y yo no tener otra ilusión Es el que tiene un nuevo amor Tener otra ilusión Oye, Leo Y que todo es Salsura Proyecciona para ti Tener otra ilusión Y así te envío porque a mí también Tener otra ilusión Tener otra ilusión Tener otra ilusión Y así te envío porque a mí también Tener otra ilusión Y así te envío porque a mí también Tener otra ilusión Si no, no puedo tener otra impresión Y ya sé que te iba a causar Cuando no se ve Porque me harás y te haría Porque me harás y te haría Tu brazo por el agua no parece ser Y la garganta me hace secar Con salida por siempre Si no, no puedo tener otra impresión Pero yo no puedo No puedo, no puedo Ahí Chihuahua Necesitamos el sabor ¡Vaya, mono! ¡Sabor! ¡Venga!